Hola, bienvenidos. Confieso que soy un enamorado de mi tierra, la región de Murcia. Y lo soy por muchas razones. Una de ellas porque un viaje por la región de Murcia es un viaje de 3.000 años por el arte, la historia y la cultura del Mediterráneo. En Cartagena esa huella milenaria aparece en cualquier esquina. En un teatro romano, en los restos de una catedral gótico levantina... ...o en el aire fresco que trajo la arquitectura modernista del siglo XIX. En Lorca tenemos colegiatas e iglesias barrocas y una increíble fortaleza medieval reconvertida en parador de turismo. Tenemos el mejor barroco levantino en la catedral de Murcia, cuya fachada es una de las obras cumbres de la arquitectura española del siglo XVIII. Y un escultor que marcó toda una época en la imaginería religiosa, Francisco Salsillo. Tenemos un precioso santuario en Caravaca que conserva restos de la Vera Cruz y al que la Santa Sede le ha otorgado el privilegio del Año Santo. Y un camino de peregrinación a este santuario de Caravaca que se ha convertido en una maravillosa excusa para atravesar la región a pie o en bici... ...y de paso visitar alguna de sus otras localidades monumentales como Mula o Cejín. Como veis, arte, historia y cultura no nos falta aquí en la región de Murcia.